La mejor forma de terminar el día, desde tu casa con tu familia. Viento en tu zona F, con entretenimiento, con toda la cultura y mucha diversión. Viento en tu zona F. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ay, bravísimo! ¿Cómo es el silbido? Yo nunca aprendí a silbar de... Ahí está, ahí está. Gracias, está bien. Les voy a pasar por acá para que lo vean mejor. Ahí está mi pinta muy especial. ¡Gracias! ¡Bravo! Ahí está, ahí está. ¿Les gusta, cierto? Es como un estilo, una tendencia muy hippie chic. Mil gracias a Tienda Cibis y Almacenes Cibis en el almacén del Centro Comercial Ventura Plaza, local 203. Ahí en el segundo piso pueden encontrar esta prenda y este calzado que me tiene absolutamente maravillada. Esto está espectacular y esto es tendencia mundial. Ahí está una vueltica rápida otra vez para que ustedes lo puedan apreciar. Es algo muy cómodo, relajado y lo mejor es que usted, si está en Bogotá, pues también lo puede usar. Simplemente se coloca como que otros zapatos un poquito más cerraditos por aquello del frío, pero es un vestido que usted puede usar en cualquier temperatura. De pronto, si se encuentra en Barranquilla, si se encuentra aquí en Cúcuta, que por cierto, la semana anterior para el fin de semana tuvimos un poco de lluvia y estuvo buenísimo, también lo puede usar, este es mi recomendado de moda en la tarde de hoy. Martes 4 de octubre, señores, mes de mi cumpleaños, pero también un mes maravilloso porque se acerca el Halloween y usted de pronto está pensando en casa de qué voy a vestir a mi hijo o a mi hija este año. De pronto el año pasado estaban muy de moda los superhéroes, este año qué estará de moda, como qué se les ocurre, no sé. Este año yo me quisiera vestir como de, como de, como de qué, como de algo de autoridad, de pronto de policía, de pronto sí, porque a mí como me dicen que soy bien mandona, entonces pues eso puede ser. De pronto, de enfermera, ay, pero él ya se fue de subliminal, no, 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 qué terrible, qué terrible, mejor usted en casa también me va a colaborar a través de las redes sociales y con nuestro maravilloso social media que tenemos aquí, Kevin Díaz, ¿de qué le gustaría verme disfrazada? Así vamos a hacer programa de disfraces, entonces usted me va a ayudar a través de las redes sociales, por Twitter, por el fanpage, por Instagram, qué disfraz me propone, qué disfraz me sugiere y aquí lo vamos a estudiar seriamente con toda mi mesa de trabajo, a ver qué hacemos, señores. Esta semana estamos más virales que nunca, aquí, de una, nuestro video viral. Creo que me va a tocar bailar, vamos a ver. I have a pen, I have an apple, uh, apple pen, I have a pen, I have pineapple, uh, pineapple pen, a popen, a popen, pineapple pen, uh, pineapple, a popen. ¿Ese baile? Ese baile está súper sencillo, ese fue el reto que nos colocó Josimar Castrillón, nuestro productor general, a esta hora de la tarde, señores. Ponga la canción otra vez. Muy bien, se vienen todos, corriendo, corriendo. Toda mi producción se va a venir usted en casa, muy pendiente. Juliancito, venga para acá, para el ladito. Josimar por aquí, a este ladito también. Todos, todos, corriendo. No, van a venir todos. ¿Qué pasó? Bueno, Brian, por aquí, pásese por ahí, por el frente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Coloquen el video, coloquen el mixer otra vez. Perfecto. Colóquelo. Colóquelo. ¿Ya está listo el video? Vamos a ver. Ahí, vueltica. Vueltica para el otro lado, vueltica. No, pero es que estos están más sincronizados que yo. ¡Ay, Julián! Hágamele aquí a Juliancito otra vez. ¿Cómo dice el video? ¿Cómo dice el video? Porque en todos los programas de televisión lo están haciendo. Entonces, nosotros no podíamos quedarnos atrás. Ahí está. ¿Cómo es? Es muy fácil. Vea, muy fácil. No, ustedes los voy a contratar. Ajá. ¿La manzana? ¿Cómo es? Ahí está. ¡Ay, váyanse de aquí! Ustedes no saben bailar. Muy bien, señores. Muy bien, muy bien. Ahí estaba nuestro baile. Sí, esto está muy viral. ¿Me confirman cuántas visitas tienen? ¿Cuántas visitas? 22 millones de visitas. Más de 22 millones de visitas en cinco días, señores. Esto, esto sí es un video viral y se lo teníamos hoy, 4 de octubre. Martes del 2016. Esto está avanzando rápidamente. Es un mes maravilloso. Sí, cumplo años este mes, pero el mejor mes ya se va a acercar, que es diciembre, cuando llega toda la familia. De pronto llega de otro país, de otra ciudad y que usted no ve hace tantos años, hace tanto tiempo. Es el mes donde todo el mundo como que es más bonito de actitud. Todo el mundo está feliz, está contento, se respira un ambiente netamente familiar. Y es el mes más hermoso y ya casi, ya casi, dejemos vivir a octubre. Usted no se preocupe. ¿Queremos saber hoy 4 de octubre cuál es nuestra febrería? Pues aquí está, señor, el Día de los Animales, ¿cierto? Es el Día de los Animales y usted en casa de pronto, si los últimos años no se le ha despertado ese amor tan bonito por los animales, por los gatos, los loros, los perritos, lo que usted tenga en casa, pues hoy es un día muy especial para que los llene de besos, picos, pechiches y demás y se coman a besos, como ese angelito que tengo yo en mi casa y lo quiero compartir con ustedes a esta hora de la tarde. Ahí está. Un día como hoy, pero de 1929, fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en congreso celebrado en Viena. En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momento a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial, celebrándose en muchos países con la bendición de las mascotas. Ahí está nuestra femeride del día de hoy. Sí, de pronto ayer lunes usted estaba un poquito perezoso, pero ya está martes y ya llega la esperanza un poquito para ilusión, para el fin de semana, para que se vaya a viajar. Recuerde que nosotros en Zona F pues siempre les tenemos unos excelentes recomendados en turismo. Recuerde que usted tiene que consentir muchísimo más a los animales. Vale, sí, les debo el video del angelito que tengo en casa y ahí está. Hermosísima, se queda quietica mientras le doy besitos. Ella es un ángel y hace parte de la familia también, hace parte de nuestra familia y así es que usted debe mimar y debe consentir a los animalitos. Yo no hago sino de llenarla de besos todo el día, todo el día, mientras estoy en casa, la consiento y es el centro de atención no solo mío, sino de toda la familia. Y la adoro, es un videíto que quería compartir con ustedes. Soy muy bien y a esta hora de la tarde les tengo una excelente recomendación. En norte de Santander, Corponor marcha hacia un norte ambientalmente sostenible. Por eso recuerde proteger el agua que nos da vida. Si vas a lavar el carro, mejor balde que manguera. Si vas a regar plantas, que sea al amanecer o cuando se haya ido el sol. Y recuerde acumular un número importante de ropa para usar la lavadora. Con estas tres recomendaciones, protegemos nuestro planeta y nuestro bolsillo. Muy bien, ahí teníamos una recomendación muy especial. Usted no se preocupe, venga y hablamos un poquito más cerquita a los dos. No se afane, no se angustie. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra primera, primerísima pausa comercial, pero ya regresamos con más, con el mejor magazine de Colombia, señores, que se llama Zona F. Ya venimos. Continuamos a esta hora de la tarde en Zona F y ya llegan los invitados, o mejor, las invitadas especiales y hacen parte también de todos estos temas que nosotros tratamos aquí. Y llega la psicóloga de cabecera, porque ella ya ha venido, ha estado con nosotros y por supuesto nos va a acompañar en esta temporada que estamos viviendo en Zona F. Pero si usted se acaba de pegar a esta ola, pues bienvenido a esta gran familia que cada día pues crece muchísimo más. Ya no vamos a caber en la sala, porque nos reportan sintonía de pronto desde Estados Unidos, son santandereanos y norte santandereanos, que se encuentran en otras latitudes, pero que nos mandan mensajes, nos envían todo el cariño y también aprovechan nuestras redes sociales para enviarles saludos a sus familiares y saber que están conectados con su tierra. Y nosotros con todo el equipo de producción, periodistas, Beto Meneses y yo, lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor para llevarles a ustedes lo mejor de nuestra tierra, lo mejor de su tierra. Y aquí estamos a su servicio todas las tardes. Gracias por estar con nosotros y mostrarnos esa lealtad y esa fidelidad. Sin más preámbulo, quiero saludar de manera muy especial a nuestra psicóloga Juliet Serrano. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Vea, cafecito caliente y todo para hacer visita. Qué rico, sí, señora. Qué rico poderlas acompañar. Claro, nosotros felices, además toda la producción enamorados también, de enamorados porque uno dice, viene la psicóloga y todo el mundo se le pone carita de corazón. Ay, no diga. No, pero ellos son muy lindos. Pero es cariño. Sí. Es cariño sincero y es lo más importante. No, y eso es muy bonito, sí, señora. Doctora, hoy tenemos un tema puesto sobre la mesa muy especial. Sí, no es la primera vez que lo tratamos, no es la primera vez que lo manejamos. Y vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar, que aunque la gente no lo crea, pues se presenta mucho todavía porque dice, ay, Dios, la violencia, los golpes, que no son solo físicos, sino también maltrato psicológico. Eso está pasado de moda. Las mujeres no denuncian o incluso están denunciando más. O por qué los hombres no denuncian, porque hoy por hoy los hombres también son maltratados y pues vale la pena hacer la acotación. Pero para poder meter a nuestros televidentes en contexto, pues la quiero invitar y por supuesto a todos los que están en casa a que veamos esta nota muy, muy especial. Hoy el tema del día, violencia intrafamiliar. A diario miles de familias en Colombia se enfrentan a problemas y obstáculos, pero cada vez son más quienes atraviesan al límite de las agresiones y los malos tratos, pasando de los disgustos en ocasiones a utilizar la violencia para resolver las situaciones cotidianas sin darse cuenta el grave daño que pueden causar a los hijos. En Cúcuta cada vez son más altos los índices de niños que reciben atención psicológica y psiquiátrica por violencia intrafamiliar. Así lo asegura el director del Hospital Mental Rudecindo Soto, Eduardo Chaín. Hay muchísimos casos, sobre todo lo que más nos afecta a los niños de departamentos, es el tema de las violencias. Cualquier tipo de violencia, sea intrafamiliar, violencia sexual o violencias por desplazamiento, es el mayor signo de consulta y también tiene muchos problemas de hiperactividad, de falta de rendimiento escolar. Aprender a resolver las diferencias sin violencia puede costar trabajo, pero su familia, entorno y el desarrollo de los hijos podría mejorar. Primero usted debe conocer cuáles son las manifestaciones de violencia intrafamiliar. Para ello, en Zona F preparamos una lista de conductas que indican que en su hogar existe violencia. Todo maltrato que afecte la vida o integridad mental entre cónyuges, padres de un hijo en común, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores. Nos referimos a violencia física cuando se presentan golpes, patadas o empujones. También existe la violencia psicológica que se presenta cuando hay gritos, insultos, amenazas e intimidación. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, cuando se obliga a tener relaciones íntimas sin consentimiento de la pareja o en el peor de los casos, a un menor de edad. Otro de los factores más frecuentes de violencia es la presión económica, cuando uno de los miembros depende de los ingresos del otro, situación que lleva a tolerar y resistir manifestaciones de maltrato. Violencia por negligencia o abandono es privar a uno de los miembros de alimentación, educación, salud y seguridad. Estas conductas se pueden convertir en patrones de comportamiento, provocando en los menores de edad manifestaciones agresivas y acciones con las mismas características dentro de su personalidad. Un niño que tenga problemas en su hogar, que tenga problemas de violencia, es un niño que no va a tener alegría, que no va a tener un buen rendimiento escolar. Es un niño que de muy tempranada va a aprender a exigir y a demandar con violencia todo lo que necesita. Es un círculo vicioso que tenemos que tratar de atacar desde el principio para que nuestra sociedad cambie su forma de ser para que tengamos una mejor calidad de vida en el departamento. Si en su hogar se evidencian todos estos comportamientos, es importante buscar ayuda para que las consecuencias no lleguen a derivar en casos de muerte o destrucción de la familia. Ahí teníamos esa información, de pronto para que hablemos el mismo lenguaje. Usted en su casa, con su familia, pues ya se colocó en sintonía en cuanto a temas se refiere. Lo hablábamos con la doctora mientras veíamos la nota y es que la gente hoy por hoy incluso le da como menos miedo hablar del tema, ¿cierto? Si nos vamos a otras épocas, si nos remontamos a las historias o a la historia, de pronto nuestras abuelas, nuestras abuelas, de pronto eran más calladitas, si había maltrato en su casa por parte del esposo o la familia, pues comían callado, comían callado, como decimos escuetamente, hoy por hoy hay más ayuda, hay más apoyo, hay muchas asociaciones, muchas organizaciones, entidades que realmente respaldan a la mujer, respaldan al hombre o a todos los ciudadanos, pero antes era muy terrible. Y que hoy en día, pues esto, Camila, hoy en día la mujer se prepara un poco más, ya la mujer es más profesional, la mujer ya ve que puede por sus propios méritos, por sus propios medios, poderse solventar sus gastos, ya no va a depender, antiguamente pues las mujeres dependían mucho de un hombre, ya hoy en día no, tú ves las mujeres que tienen por ejemplo sus hijos y llevan como que dice su hogar, ¿cómo sabemos nosotros cuando hay violencia intrafamiliar, que es llamada violencia doméstica, que es la que más se presenta, es cuando por ejemplo el marido te dice todo el tiempo, tú no sirves para nada, eso no te queda bien, esa ropa se te ve fea, no me gusta como hablas, no me gusta como caminas, ¿sí? Desde ahí empezamos una violencia psicológica. Golpean totalmente la autoestima, ¿cierto, doctora? Sí, señora, ajá. O tal vez es miedo también de la pareja que la esposa o el esposo no salga a la calle, de pronto es el susto de perder a su pareja también, entonces se empieza como a trabajar psicológicamente. Psicológicamente y va perdiendo su entorno social, lo va perdiendo su entorno social, ¿por qué? Porque ya la persona le va a dar miedo salir, porque si sale el marido le pega, el marido la grita delante de las personas, entonces la persona que empieza a cohibirse, a cohibirse, esto va muy mezclado con la dependencia emocional, que sería otro tema más adelante. Ese es otro tema, porque es que usted me acaba de mencionar algo muy especial y es la dependencia económica, porque he escuchado casos en la calle, de pronto de la esposa que dice, es que mi esposo hace conmigo lo que quiera, porque como yo no hago nada y uno no hace nada, cuando no hace nada es la que mantiene la casa limpia, lava, plancha, ve los niños y tienen cuatro hijos, resulta siendo casi que cuatro veces que el esposo, de pronto el esposo lleva toda la carga económica, la que mantiene la casa como tal, mercados, servicios, arriendos y demás, pero me molesta de sobremanera cuando dicen, es que no hace nada y hace todo. Y la violencia física, la violencia física es cuando ya empiezan los golpes, no que si llegaste tarde o que si estabas con las amigas o que si no hizo bien las cosas, entonces que si vio este pocillito acá, entonces se le hace fácil tirárselo, que quedó sucio, o mira estos zapatos, o estarle tirando, o pegarle, o un pellizco. Doctora, pero esos temas no se identifican, yo creo que en el momento en que uno es novio o uno decide como iniciar una relación, pregunta puntual, cuando uno está en esa situación de noviazgo como en ese momento tan bonito, ¿cómo detecta uno si su pareja es violenta o es propenso o propensa a la violencia? ¿Cómo detecta uno? ¿Cuáles son como los rasgos? Desde el momento en que se inicia la relación y empieza a escribirte, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mándame una foto ya, dime esto, ¿con qué amigas estás? Pero ya, pero envíamelo, que si no le enviaste la foto, entonces ya te quita el hablo. Ya ahí estamos generando, ¿qué? Violencia. ¿Eso es como indicio para decirte? Indicio, ajá, para usted colocar un par y decirle a la persona, bueno, nosotros somos novios, nosotros nos queremos mucho, nos amamos, pero un momentico, yo tengo mi vida social, yo tengo mi espacio, yo tengo derecho a compartir con mis amistades, con mi familia, habrá siempre el espacio para usted compartir con su pareja. Y desde que lo inicies, así va a ser hasta el final, hasta el día que lleguen de esposos, porque si no, entonces el día que sean esposos te va a decir, voy para donde mi mamá, no, no puede ir donde tus papás, tienes que quedarte conmigo. Y esas cosas pasan, esas cosas pasan. Otra cosa, dicen que a la hora de denunciar, que no, que eso no se hace nada, mentiras. Las mujeres que hoy en día de Cúcuta y su área metropolitana, que están sufriendo de violencia intrafamiliar, yo las invito a que se acerquen a la fiscalía, a que coloquen su denuncio, que no se queden calladas, que vayan allá, ustedes pueden ir, colocan su denuncio, colocan su queja, luego si tienen algunos morados o tienen algunas marcaciones en su cuerpo, inmediatamente las envían a Medicina Legal. En Medicina Legal las ve un psicólogo o psicóloga, las valoran y de ahí se inicia su respectivo proceso, pero no se queden callados porque la justicia sí actúa. Doctora, hablamos siempre de nuestro género, ¿cierto?, del género femenino, que como que somos porcentualmente hablando las más maltratadas a nivel físico y a nivel psicológico, pero no dejemos de un lado los hombres, porque siempre tocamos a las mujeres, siempre de pronto nos parcializamos un poquito con el género femenino, pero ¿qué pasa?, los hombres de pronto se ven golpeados en su ego, en su hombría, con los amigos, con la familia y no admiten que están siendo maltratados o están siendo incluso golpeados, ya sea psicológica o físicamente en las casas, ¿los hombres denuncian menos? Sí, los hombres denuncian menos. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, en ese caso yo pienso que el hombre como es el que más da en su relación, ¿sí?, de pareja, como el que más demuestra ese amor, ese cariño hacia la mujer, pues ahí lo que debe hacerse es, si hay mucha violencia intrafamiliar, de pronto acudir a terapias psicológicas, ¿sí?, donde inician como terapia en pareja para saber realmente qué es lo que está sucediendo, en qué están fallando como pareja, cuál es la inconformidad de la pareja, entonces si de ahí en ese caso ya no hay nada que hacer porque ya la pareja no se entiende, porque ya definitivamente mucho maltrato, tienen que empezar a reflexionar, a ver si se puede, si se puede hacer un, si se puede hacer el divorcio, es lo ideal, dejarse, ¿por qué?, porque las personas no pueden ser felices, al lado, o sea, no pueden hacer felices a una persona siendo infelices ellos, o sea, ahí tienen que colocar un par, y hacer el mismo proceso, o sea, hacer el mismo proceso que hacen las mujeres, dirá la fiscalía, es lo mismo, claro, es el mismo procedimiento, le tengo una pregunta muy especial y sé que en casa se la están haciendo, pero usted me la va a contestar ahorita de la nota que le tengo para presentar ante usted y todos los televidentes y es, ¿una persona violenta cambia?, porque cuando de pronto se tiene un novio, una novia y se van a casar, ¿es que él con el matrimonio va a cambiar?, ¿es que yo sé que ella cambia?, ¿es que el amor lo va a hacer cambiar?, eso me lo va a responder ahorita ya para concluir con nuestro tema del día, porque le quiero contar que se realizó una feria, la Feria de la Inocreatividad en el Colegio Patio Centro Número 1, Cultura, Creatividad y Talento se vivió en este evento tan especial y aquí les queremos mostrar lo mejor de esta actividad. Innovación y creatividad son algunas de las características que identifican la Feria de la Inocreatividad que se realiza cada año en el Instituto Técnico Patio Centro Número 1. La Feria Inocreatividad 2016 es un evento que ya es, digamos, lo usual en el colegio, todos los años se realiza, donde cada una de las asignaturas presentan los mejores proyectos que han realizado durante el año a través de los mismos estudiantes. Entonces, eso se viene a presentar un día muy especial, donde hay una jornada donde los estudiantes, los padres de familia, se unen y realizan un evento muy hermoso que se llama Feria Inocreatividad. En los stands exhibidos en esta feria, se buscaba incentivar la lectura, la motricidad, el talento y la educación sexual. Lo que busca es precisamente que los muchachos que tienen la técnica, los niños de grado décimo y de grado once, pues muestren lo que han hecho, que se enfoquen efectivamente en mostrar las actividades que han desarrollado con el apoyo de sus docentes. Uno de los fines de esta actividad es poder enseñarle a los más pequeños de la institución a ser emprendedores. Estamos en una meta de esta institución de acabar con la pobreza y la ignorancia. Y yo creo que estas actividades lo llevan a eso, porque los papás y las mamitas ven el esfuerzo, ayudan y al hacer destreza de manos hay ideas, al haber ideas hay creación, cuando hay creación entonces los demás miran, se hacen exposiciones y hay ventas. Distintas empresas y entidades de educación como el SENA estuvieron presentes en este evento que cada año crece con el apoyo de sus estudiantes, padres de familia y directivos de la institución. Nosotros en Zona F siempre pendientes de los mejores eventos en Norte de Santander y se los queremos mostrar a toda Colombia. Tenemos una pregunta de pronto ahí en el tintero y la doctora ya está lista. ¿Realmente un hombre, una mujer puede cambiar con un matrimonio? ¿Es que el amor lo va a hacer cambiar? Eso nos lo preguntamos todos en algún momento de la vida. De pronto la persona que toma mucho alcohol o que tiene algún vicio o incluso es violento, ¿realmente cambia? ¿Un matrimonio lo cambia? ¿Es que cuando tengamos hijos va a cambiar? ¿Es que está enamorado? Y yo sé que cuando nos casemos, hombre, la firma de un papel cambia a la gente. Bueno, mi niña, ¿qué le digo yo? La persona no cambia, la persona mejora. Y eso quiero que le quede muy claro a las personas que inician una relación y que saben y que han detectado que mi pareja es violenta, que mi pareja es alcohólica o que mi pareja tiene algunos síntomas. La persona no va a cambiar. La persona va a mejorar. La persona va a mejorar. Cuando la persona mejora, ahí es donde empieza la mujer o la pareja a decir, ay, tan divino, él cambió, él mejoró por mí. Mentiras. Es mientras, la luna de miel, es mientras el proceso del amor, todo eso. Entonces, ahí es donde dice uno, la persona cambió. Pero vaya, hágale usted algo a esa persona que no le guste, a ver si ha cambiado y si aguanta. La persona no cambia, la persona mejora, mejora. Con el paso de los años, con terapia, puede, puede. De pronto un 5% cambiar. Pero la persona no cambia, mejora. Doctora, ¿usted es coguteña? Sí, señora. Se le nota. Muy bien, eso está muy bien. Con sangre o cañera. Claro, con razón, con razón. Se le nota la raza. Qué orgullo, qué orgullo. Porque aquí en nuestra tierra hay bastante carácter, ¿cierto? Sí, señora. Pero carácter bien enfocado. Bien enfocado. Bien enfocado porque también vemos que hay problemas como de ira, hay problemas como de no contener la rabia a veces en la pareja, pero también le tengo una muy buena idea. De pronto, si usted se siente un poco sofocado, si usted se siente un poco ahogado en la relación, pues dése un viajecito, dése un paseíto. ¿Le gusta la ciudad bonita? Sí, sí, sí. ¿Le gusta Bucaramanga? Me encanta. Delicioso, ¿cierto? De eso a la familia de mi mamá, sí. Ah, no, buenísimo. Tenemos raíces entonces en Santa Ardella del Sur. Allá están invitados. Bueno, pero cuando la casa en Bucaramanga se le llene, doctora, eso sí, queda invitadísima a Zona F la próxima semana para que tengamos otro tema de esos que nos gusta a nosotros. Gracias, mi hija. Cuando se le llene la casa a su familia materna en Bucaramanga, le tengo una excelente recomendación en hospedaje. Hotel Ciudad Bonita, el alma de Santander hecha hotel, donde vivirá momentos de descanso y placer, habitaciones con el mejor confort y elegancia, el mejor servicio y la mejor gastronomía. Realice sus eventos en Hotel Ciudad Bonita, reservas al 6350-101. Hotel Ciudad Bonita. Una excelente recomendación a esta hora de la tarde. La doctora ya firmó el acuerdo, ya viene la próxima semana, la espero. La espero, a ver si conoce a Beto por fin. Vamos a ver. Listo, va pa' esa, pues. Como dicen por los lados de la costa, eso va. Como ya van los comerciales, ya regresamos con más invitados y más información. Usted no se mueva. O bueno, sí, vaya por café rapidísimo, que ya regresamos. Muy bien, a esta hora de la tarde, pues seguimos recibiendo invitados muy especiales. Yo creo que son Orgullo, Norte Santanderiano mejor. Tenemos las condecoraciones ahí en el Planito General, lo podemos ver en nuestra mesa principal. Trofeos, premios que ellos han ganado por tanto talento. Y quiero saludarlos de una. Alberto Duarte, director de la banda Fundación Musical Ciudad de Cúcuta y Fernando Mantilla, integrante de la banda. ¿Cómo están? Y muy buenas tardes. Bien, gracias. Bienvenidos a Zona F. Buenas tardes. Y ustedes se vinieron armadísimos y todo, con los trofeos y demás. Sí, claro, pues esta es como una especie de... Una pequeña muestra. Una pequeña muestra de lo que hemos demostrado a nivel nacional, de los trofeos que hemos recorrido y le hemos traído a la ciudad, en nombre de la Fundación Musical Ciudad de Cúcuta. Eso es lo que quiero, que le contemos a todo el país acerca de la Fundación Musical Ciudad de Cúcuta, que les contemos a toda Colombia, hace cuánto existen. Aquí tengo que tienen 45 integrantes, es una banda grande. ¿Hace cuánto existe la Fundación? Hablemos de historia un poquito. Bueno, la Fundación fue creada en el 2013, nos reunimos con unos socios. La idea era aprovechar todo el talento de generaciones, de estudiantes que habían salido de las instituciones educativas y pues la idea era reunirlos y hacer un proyecto musical con bastante talento. En el 2014, a principios, se hizo la convocatoria y recibimos mucha gente del sector de la libertad. ¿Cuántas personas llegaron más o menos? Bueno, llegaron alrededor de 45, que ese siempre ha sido el número que ha utilizado de integrantes de la banda. Ok, y se organizaron y demás, ¿cuánto duró ese proceso? Pues sí, la construcción... ¿Por qué organizar la banda? Mis respetos. La construcción del proyecto es bastante difícil, pues ya no es banda de un colegio o de una institución, es una banda de competencia, que siempre hemos dicho y hemos hecho la aclaración, es una banda de competencia. Esta es la banda musical Ciudad de Cúcuta, con la que vemos en pantalla en estos momentos, creo yo que eso es un ensayo, ustedes están ensayando en ese instante, o ya es una presentación, ¿no?, por las calles, ya es una presentación. Hablemos de los reconocimientos, a dónde han participado, a qué ciudades han viajado, ¿qué ha pasado? Bueno, en los dos años que llevamos de conformación del proyecto, hemos asistido a Río Negro Santander, hemos estado en la Feria de las Flores, en Bello Antioquia y en Cundinamarca, en Tocanticipa precisamente. Pero han estado en festividades muy importantes. Sí, señora, por ejemplo, el Festival de la Colombianidad, que ya es la versión, la décimo... La número 16. La número 16 del Festival de la Colombianidad, en Tocanticipa. Qué bueno, qué bueno. ¿Cada cuánto se reúnen a ensayar? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Por aquí? Pues es por secciones, ¿no? Estamos en el grupo de liras, el grupo de vientos y la percusión. Entonces, los vientos son los que más trabajo tienen. Ellos se reúnen cada día por medio, lunes, miércoles, jueves, y hay un ensayo general, que es el domingo donde todos nos encontramos. Todos los domingos. Sí, todos los domingos, de 3 a 9 de la noche. Y para las personas que quieren hacer parte de la Fundación Musical Ciudad de Cúcuta, ¿qué hacen? ¿A dónde se comunican? ¿Ustedes manejan redes sociales? ¿Un teléfono de contacto? ¿Cómo es? Sí, señora. Nosotros pues tenemos una página en Facebook. ¿En el fanpage? Sí, señora. La Fundación Musical Ciudad de Cúcuta. Lógicamente, se hacen convocatorias una vez al año. Y se hace la selección del personal. ¿Hay algún requisito especial? Quizás ser mayor de edad, o desde qué edad reciben. ¿Cómo es el tema? No, porque hay niños desde los 11 años. Ah, no, perfecto. Sí, y el que quiera, si tenga 80 años, que tenga talento con un instrumento musical, también puede formar parte. Lo indispensable aquí es, bueno, el talento es necesario, pero lo más importante es el tiempo que se le dedique a la formación. Ok, muy bien. Pues la invitación muy especial, yo creo que la hacemos a esta cámara, director, para que hagan parte de la Fundación Musical. Bueno, invitamos... ¿Este año ya hicieron convocatoria? ¿Este año? No, lo hacemos en diciembre. Perfecto. Entonces, está súper acorde y súper prudente la invitación. Bueno, invitamos a la gente de Cúcuta que quiera vincularse con nosotros en la Fundación Musical Ciudad de Cúcuta. Las inscripciones estarán abiertas a principios de diciembre. Esperamos que su tiempo libre lo puedan aprovechar con nosotros. Ok, muy bien. Bien, a ustedes, gracias por acompañarnos, nos visitan seguido, ¿cierto? Claro que sí. ¿Me acercas alguno para ver alguna condecoración? Claro que sí. ¿Cuál es el más importante de los que trajeron? Ese es el de Bello Antioquia. Ok. Primer puesto en Bello Antioquia, concurso cuna de artistas. ¿Cuántos participaron acá, por ejemplo? ¿Cuántas bandas de marcha? Ahí estábamos en competencia con otras cinco bandas en la modalidad porque somos categoría semiespecial. Entonces, en la modalidad competimos con cinco más del resto del país. ¿Y eso qué traduce? ¿Semiespecial? Semiespecial es por los vientos, ¿sí? Por la categoría de los vientos y los instrumentos, lo que manejemos en la percusión. Entonces, son lo que llaman trompetas, trombones, tubas, toda la gama de vientos, junto con la percusión tradicional y la percusión latina. ¿Y tú qué instrumento tocas? Yo soy lira. Ok, no, súper complicado. ¿Mucho tiempo aprendiendo a tocar lira? ¿Cuánto tiempo? Bastante dedicación. Yo llevo tocando lira alrededor de unos 12 años. ¿12 años? 12 años. No, yo creo que a mí, ni con el triangulito, yo creo que me iba bien a mí, ¿cierto? Yo no hice nada en el colegio, a nivel de banda de marcha, yo no aprendí a tocar nada, soy como mala con los instrumentos, de pronto con el triángulo, y los descoordino a todos, seguro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cuando vayan a participar, pues vienen y nos cuentan primero para enviarles toda la energía. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de ustedes y esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes y de la ciudadanía para seguir representando a Cúcuta, como debe ser. Claro que sí, y es que esa es la idea de Zona F también, que seamos una ventana para todo el país para que conozcan el talento del nororiente colombiano. Les quiero hablar de alguien muy especial a ustedes y a todos nuestros televidentes a esta hora de la tarde, y es John Carlin, periodista y escritor británico. Sí, estuvo aquí en Norte de Santander y tenemos todos los detalles. Luego de la decisión que ha tomado Colombia, al igual que muchos países, nos hemos sumado a la ilusión de devolverle la esperanza y la tranquilidad a cientos de víctimas que han sido tocadas por el conflicto armado por más de cinco décadas. Irlanda y Sudáfrica son dos de los ejemplos de constancia y compromiso para alcanzar el anhelo de vivir en paz. En esta oportunidad, con la visita a Cúcuta de John Carlin, el escritor y periodista británico de guerra, autor de la biografía de uno de los mandatarios más influyentes en la historia y premio Nobel de paz, Nelson Mandela, nos expresó su postura acerca de este importante acontecimiento. Yo diría, humildemente propongo que el acabar con la guerra es un paso importante, una oportunidad importante para poder atacar otros problemas más fundamentales y más difíciles de resolver. Carlin, con su bagaje en relatar historias de paz como la ocurrida en Sudáfrica, resaltó además que esta es una tarea sumamente difícil, pero no imposible para Colombia. Que, ante todo, es un ejercicio de parte de, no solo del gobierno del presidente Santos, sino de todo el país, de entrar en una nueva dinámica en la que se impone la razón sobre los instintos más primarios, muy comprensibles. Este trascendental paso que ha dado a nuestra nación nos invita a creer en una Colombia mejor y a despertarnos cada día sabiendo que la paz no es un sueño, sino una realidad. Una gran visita que tuvimos en Norte de Santander y Zona F estuvo tomando los mejores momentos, precisamente hablando de la ciudad de la paz y este tema tan importante por estos días, por esta época en nuestro país. Siguen los invitados para hablar de un tema muy especial, algo que estamos viendo los Norte Santanderianos, precisamente en la capital, en San José de Cúcuta y para esto y mucho más de lo que vamos a hablar, pues me acompaña el secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta, el doctor José Luis Duarte. ¿Cómo está? Bienvenido y muy buenas tardes. Hola, Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias por el espacio porque sabemos que tiene muchas ocupaciones y sacó un espacio, nos hizo un campito en la agendita para venir a Zona F y contarle a todo Norte de Santander, pero mejor, a todo el país las cosas positivas de nuestra ciudad. Claro, así es y de verdad que lo hago con el mayor gusto de estar acá con ustedes. Bueno, estamos viendo algo muy chévere porque primero, bueno, eso yo creo que es la novedad, ¿cierto? Empezamos por ahí, ¿le parece? Estamos viendo algo muy chévere en la capital de Norte y es precisamente en las calles, en la calle y es en las cebras. ¿Qué está pasando? Yo no quiero decir nada, quiero que usted lo cuente todo. A mí me ha encantado. Camila, mire, nosotros, desde la cabeza principal de nuestro señor alcalde, César Omar Rojas Ayalo, lo que estamos buscando es realmente empezar a cambiar la imagen que tenían de Cúcuta, a demostrar que en Cúcuta sí se puede progresar y esta es la campaña que nosotros estamos realizando en las cebras de la ciudad, en las diferentes calles, buscando dos cosas muy importantes y es salvar vidas y es incentivar a los cucuteños a que tengamos cultura vial. Y es que también embellecer la ciudad, ¿cierto? Porque a mí me parece que se ve hermoso y creo que aparecemos en el mapa de las principales capitales a nivel mundial. Cuando vi este tema en la calle yo dije, hombre, ya estamos siendo una ciudad importante. ¿Cómo nace la idea o cómo fue el tema para cranearlo? ¿Cómo fue? ¿O fue un modelo? ¿Cómo fue? Esta idea nace en la capital de Colombia, en Bogotá. Sí. Y hay un señor que se inventó esto pero mirándolo en las grandes ciudades europeas. Claro. Lo trae a la ciudad de Bogotá, lo lleva a cabo y es un éxito total en lo que se refiere a cultura ciudadana. ¿Qué hicimos nosotros? Hay cosas interesantes en nuestro país que debemos hacer y es copiarlas. No copiar lo malo, copiar lo bueno y campañas como esta son muy interesantes. Yo diría que replicar, ¿cierto? Sí, replicarlas. Sí, bueno, replicarlas, exactamente. Llevarlas a cabo también en nuestra ciudad. Además que veo imágenes muy interesantes y que hablan muy bien de nuestra tierra. ¿Qué estamos viendo en las calles en cuanto a imágenes? Sí, nosotros ¿qué hicimos? Traer, empezar a tener las hebras de colores pero con figuras que representan nuestra ciudad. Tenemos una figura por ejemplo en la avenida 0 con calle 10 y es nuestro gran deportista. Sí. Nuestro gran deportista en plena zona céntrica y es Josimar Calvo. Maravilloso. La silueta es Josimar Calvo haciendo sus diferentes acrobacias como lo hace él, como solo él lo sabe hacer realmente. Y vemos también otras hebras como la del indio en la avenida 5 con calle 11 que bien nos representa a nosotros. También estamos observando las hebras del pajarito que llamamos el pajarito toche que es aquí de nuestra ciudad. Y vemos diferentes hebras invitando a... Doctor, hay un ajedrez, creo. a que vean todos los juegos que tenemos, que podemos practicar, juegos sanos como el ajedrez. Vemos también el llamado el avioncito que llaman también que... Sí. Y me parecía chévere la otra esquía pasando, ver a dos mujeres pasar esa cera haciendo el brinco del avioncito. Maravilloso. Eso lo llena uno de satisfacción. Tengo la golosa. La golosa, la golosa, la golosa. Hay que aprovechar un semáforo en rojo entonces. Claro que sí. O hay que ir como muy, ¿qué? A las dos de la mañana para ir a jugar. No, hay que aprovechar el paso de la cebra. Claro. Para esto es, para incentivar a los peatones a que utilicen las cebras y a incentivar a los conductores a que respeten las cebras. Y el indio con la flecha, por ahí lo vi. El indio con la flecha se encuentra en la avenida Quinta con Calle 10, como lo dije anteriormente, es algo que nos representa a nosotros. Y este está chévere. Y lo tenemos ahí en la avenida Quinta. Oiga, de verdad muy difícil, doctor, tomar la decisión de las imágenes. Porque tanto que nos representa, cierto, pero yo creo que tomaron lo mejor. Me imagino que esto es un proceso de mucho tiempo. Sí, claro, esto es algo que nosotros venimos estudiando con un equipo de trabajo muy interesante. Se le está dando la oportunidad a aquellos artistas de la ciudad de Cúcuta. Tenemos tres artistas muy buenos que son los que nos hacen a nosotros todos estos dibujos. Usted ahorita me va a contar quiénes son los artistas porque también cabe resaltarlos a esta hora de la tarde y son las personas que están embelleciendo mucho más nuestras calles, nuestras principales avenidas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero ya regresamos con nuestro invitado. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Luis Duarte, secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta. Ya venimos. Continuamos en Zona F con nuestro invitado especial. Sí, usted está viendo algo muy bonito por las principales avenidas de la capital norte santandereana y son las cebras pero con arte también. Con el doctor queremos resaltar a Yexus, a Sergio Durán y a Francisco que fueron los artistas quienes fueron los que hicieron estas imágenes tan emblemáticas y tan representativas. porque a esta hora de la tarde cabe mencionarlos y cabe resaltarlos, ¿cierto? No, claro que sí. hay que darle la importancia a ellos. Sin ellos no hubiéramos podido nosotros llevar esta obra tan bonita, esto que estamos buscando nosotros que realmente impactara en la ciudad y creo que ha impactado, Camila, esto ha impactado a la gente realmente está usando las cebras. Nosotros este trabajo lo venimos realizando en las horas de la noche para tratar de no incomodar a la ciudad de Cúcuta cuando estamos haciendo los trabajadores. Qué bueno, claro, para no entorpecer el tránsito, ¿cierto? Que es como su campo también. Bien, ahorita usted me va a contar cómo va el trabajo desde la secretaría porque es un gran cargo y un gran trabajo también en la capital de Norte, ¿cierto? Pero, ¿le gusta la ciudad bonita? Me encanta. Doctor, ¿qué tal que nos repliquen también la idea allá en Bucaramanga? Sería chévere, ¿cierto? Fabuloso, fabuloso. Hay que hacerlo siempre y cuando traiga cosas muy buenas para la ciudad. Qué bueno que Cúcuta sea una ciudad pionera con esas buenas ideas de pronto que funcionan en las grandes capitales del mundo y qué bien que en Cúcuta también lo estemos disfrutando. Si a usted le gusta tanto la ciudad bonita como a mí, pues le tengo una gran recomendación. Hotel Ciudad Bonita, el alma de Santander hecha hotel, eventos empresariales, tarifas corporativas, reuniones y cenas de negocios. El mejor servicio y la mejor gastronomía. Realice sus reservas al 6350-101. Hotel Ciudad Bonita, en la hermosa ciudad de Bucaramanga. Muy bien, doctor, usted me hablaba en el bloque anterior que esto requiere de un tiempo más o menos que mes y medio, dos meses tiene este tiempo con este trabajo. Nosotros no llevamos prisa, tenemos cuatro meses para ejecutar este proyecto. Sabemos que con la bendición de Dios lo vamos a terminar antes, pero lo que queremos es hacer bien hecho. Así es. Es lo que estamos buscando. Quiero anticiparle, Camila, esta semana que viene empezamos también, no solamente, ya llevamos un avance en pintar las cebras. Hemos capacitado a 10 mujeres para que sean ellas quienes empiecen esa campaña en la cebra. Ellas van a estar vestidas de cebras, van a estar haciendo de mimos y son las personas que van a ayudarnos a incentivar esa cultura, a despertarla tanto al peatón como al conductor. Qué bueno, qué bueno. Además, doctor, que sea tan incluyente, ¿cierto? Y tener el género femenino como tan adentro del proyecto y va a ser una distracción maravillosa en las principales calles. Qué lindo que las ciudades se impregnen de tanto arte y de tantas mujeres vestidas. Doctor, ¿cómo le va con la bolosa? ¿Bien? ¿Cómo le va con la bolosa? ¿Bien? Bien, bien, sí. Sí, sí, toca ir, toca ir a practicar, a ver si le gano. Cuando usted quiera vamos los dos y practicamos. Bueno, pero en tenis, ¿no puedo ir en tacones? No, claro, en tenis. Ah, bueno, en tenis y pasamos la cebra. De verdad, mil felicitaciones por ese lado porque está muy bonita la ciudad. De verdad, mil felicitaciones. Muchas gracias. De verdad que, es incansable y nosotros no podemos quedarnos atrás como secretarios de despacho y quiero manifestarle de verdad que nosotros estamos trabajando en equipo y eso se está viendo en la ciudad. Se está reflejando un cambio, se está viendo una administración incluyente y eso es lo que estamos buscando nosotros, que los cucuteños se sientan orgullosos de ser cucuteños. Y si es verdad, me uno a la emoción porque la ciudad está más bella cada día y se ha notado el cambio. Ya para terminar, doctor, brevemente, ¿cómo va el trabajo desde la Secretaría? Sabemos que es un gran trabajo. No duerme casi, ¿no? Nosotros trabajamos muy duro, de verdad que sí. No solamente José Luis Duarte como secretario de Tránsito, sino todos mis compañeros, los que me acompañan, los que hacen parte de esta secretaría, desde también la Policía Nacional, trabajando, haciendo presencia en los diferentes barrios de la ciudad y realmente buscando que el usuario se sienta satisfecho cada día que vaya a la secretaría y por eso nosotros estamos buscando en avanzar en muchas cosas, en hacer cambios que ya lo venimos realizando para una mejor atención. Qué bien. Me tiene que sacar otro tiempito más porque sabemos que trabaja mucho pero siempre Zona F es su casa, lo recibimos con todo el agrado y que nos cuente cosas tan positivas. Así va a ser, con el mayor gusto estará acá nuevamente. y doble café la próxima vez. Vale. Doble café, no duerme, pero bueno, entonces para que se mantenga más activo con su trabajo, bienvenido siempre. Muchas gracias. Nos vamos, doctor, para Barranca Bermeja porque nosotros estamos muy interesados, sí, en una alianza estratégica que tiene Zona F y el colectivo de Mentes Abiertas. En esta oportunidad les queremos hablar del software. Creo que también me va como regular, ahí está. El colegio donde yo estudié que es el Colegio El Rosario sacaron un equipo de intercolegiados y yo era una de las menores y llegué a conquistar puestos de titularidad siendo menor y empecé a jugar softball desde el año 81 más o menos. El estadio Joaquín Barros Machuca es muy especial para mí por lo que ese estadio lo hizo los padres del béisbol y del softball aquí, o sea, eso se hizo en los años 70 cuando empezaron a jugar softball, que se cambiaron ya del béisbol para jugar a softball los papás de nosotros y la gente que trabajaba en Ecopetrol traía varillas, varillas de perforación, varillas de limpieza de pozos y ahí están en la malla del estadio de softball. A mí es un nervio ese que nos da todo el mundo da nervio, de hecho es un miedo muy normal. Vamos a hacer un entrenamiento fuerte. Cuando yo era muy pequeña mi mamá nos llevaba a ver los partidos de béisbol que jugaba mi papá y de ahí fuimos viendo poco a poco cómo evolucionaba el softball. Recomiendo mucho el softball porque es un deporte muy enriquecedor, forma mucha disciplina, es un deporte que requiere mucha concentración y mucha atención y bastantes habilidades. ¡Eso! ¡Colera! 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 ¡Entre! ¡Lorena con ganas! ¡Toca gritarle hola! ¡Y uno queda mal! ¡Ay, es para que estén haciendo su hija, mía! ¡Si no mate a la cuelga otra vez! Es una referente porque Claudia ha sido Selección Colombia, tiene mucha experiencia, ya lleva años participando en este deporte, no solo con las mujeres sino con los hombres, le ha tocado incursionar en ambos para poder ganarse el espacio. Es muy bueno siempre el aporte que se le hace, que hace la mujer barranqueña, más que todo, es muy pujante y como vemos hoy en día aquí en el estadio el softball está dando mucho. Como les dije anteriormente y con el aporte de Claudia tiene mucho que dar. Las mujeres estamos buscando un camino para que podamos entrar a las participaciones nacionales. Creo que ella lo va a hacer muy bien. Sé que es buena entrenadora porque lo está demostrando con su hija, que su hija ya tocó la Selección Colombia y ella es la única que la ha entrenado. Nadie más puede decir que la ha entrenado sino Claudia. Claudia la puso en la Selección Colombia por mérito propio. Pero este año si yo quiero vamos a tratar de recuperar porque el softball ha decaído mucho. No solamente aquí en Barranca sino en todo Colombia. en todo Colombia. Hola, mi nombre es Claudia Viviana Miranda Castañeda. Juego softball en Barranca Bermeja y un saludo muy especial para los chicos de No Imitar. Las Atléticas demandamos un saludo a No Imitar. Muy bien, ahí teníamos una nota muy especial en Barranca Bermeja el softball. A mí no me va muy bien realmente. Creo que me tiro para otras disciplinas mejor. A esta hora de la tarde ya vamos llegando al final de nuestro magazine. hoy 4 de octubre del 2016. Esto corre rapidísimo. Usted ya puede ir alistando el árbol de Navidad. Ya puede ir viendo qué adornos le sirven, cuáles ya están muy viejitos. Y sí, vaya agendando el bolsillo porque uno también gasta muchísimo dinero en Navidad porque uno quiere renovar todos los regalos, todos los adornos y todo lo que usted coloca en casa. A esta hora le tenemos una recomendación. En Norte de Santander Corponor marcha hacia un norte ambientalmente sostenible. Por eso recuerde proteger el agua que nos da vida. Si vas a lavar el carro mejor balde que manguera. Si vas a regar plantas que sea al amanecer o cuando se haya ido el sol. Y recuerda acumular un número importante de ropa para usar la lavadora. Con estas tres recomendaciones protegemos nuestro planeta y nuestro bolsillo. Quiero contarles ya para el cierre que tenemos o de pronto tengo una noticia muy especial para todos ustedes y es que un nuevo integrante llega a nuestra gran familia de Zona F. Venezolano de nacimiento de corazón pero colombiano también. Se llama Kevin Díaz y es nuestro social medio oficial. Él les va a estar contando. Sí, en estos días lo van a ver con nosotros. Ustedes lo vieron por ahí que hizo una aparición súper rápida el fin de semana el viernes. Él va a estar con nosotros Kevin Díaz le damos toda la bienvenida porque va a estar hablando aquí en el Zed y nos va a contar todos los mensajes que ustedes precisamente envían a través de nuestro fanpage a través de nuestro Instagram o el Twitter. Él les va a estar contando todo, todito, todo. Mil gracias a Tienda Civis en esta tarde por mis prendas y mi calzado que me tiene absolutamente enamorada y también a mi casa oficial de estilismo Pinar Peluquería y a los aretes también a Mentira. Mentira no. Vamos, nos vemos mañana miércoles a las 5 de la tarde aquí en el canal TRO en el mejor magazine Zona F. ¡Mua! La mejor forma de terminar el día desde tu casa con tu familia y esto es mi Zona F.